En este momento, my body's your tempo, ma muy caliente amor Una vida ganaste la ruleta, con tu movimiento gáname Bailando, gozando tu cuerpo, flamencole Una vida ganaste la ruleta, con tu movimiento Ves, 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 otra vez, ves, ves, ves Now it only takes to the tango And all you talk in my lingo You know I'm no angel And I know you're a dirty boy Snark the drinks off this table Dance with me in the middle Dame un beso And I'll give you a feel some more Una vida ganaste la ruleta, con tu movimiento gáname Bailando, gozando tu cuerpo, flamencole Una vida ganaste la ruleta, con tu movimiento Ves, 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 otra vez Y cuando empiezas a moverte me tienes a tus pies Hasta mi abrigo me lo pongo al revés Escucha mami, me tienes bien harto Alguien me dijo que te gustan los saltos Siempre me provoca si te sales muy bien Tú sabes que no me olvide la noche de ayer Oye mami En la que tú me maltrataste, ya sé La clave para conquistarte Una vida ganaste la ruleta Bailando, gozando tu cuerpo, flamencole Una vida ganaste la ruleta, con tu movimiento Ves, 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 otra vez Ves, ves, ves Ves, ves, ves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!